Hola Cristina, buen día, un saludo para vos, una gran amiga, más que nada para saludarte por comenzar este año 21 con la escuela formativa mixta, así que te deseo lo mejor para vos con tus colaboradores y todas las chicas y chicos que puedan ir, así que bueno, y espero estar pronto por allá, por Tucumán, para que siempre me han atendido muy bien, mucha predisposición, así que bueno, lo mejor, lo mejor para vos y toda tu gente, dale, un abrazo.